El ataque ocurrió en los bajos del municipio del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Valdor Bermeo estaba sentado junto a varios de sus trabajadores y se lo observa hablando con un hombre que está parado a su lado. Cuando de pronto, este saca un arma y empieza a disparar. El alcalde de Camilo Ponce Enríquez intenta huir, pero las balas alcanzan sus piernas y otras al abdomen. Y se acerca un tipo y la intención fue de matarlo, pero mi esposo se dio cuenta y se pusieron a el resto de gente a tratar de defender y trató de coger el arma y dispararon y le dispararon a mi esposo en las piernas. Bermeo fue llevado de inmediato a una clínica en Machala, donde recibe atención médica. Su estado es reservado. Este no es el primer ataque en contra de Bermeo. En 2022 se dio un atentado a una mina de su propiedad que dejó un saldo de tres muertos y cinco heridos. En 2021 el edificio municipal amaneció acordonado por la presencia de un artefacto explosivo y una nota de amenaza contra el alcalde. Ya se puso la denuncia y el pueblo de Camilo Ponce Enríquez que se encargue en juzgar a esta persona. En el ataque al alcalde que buscó la reelección pero perdió, también resultó herida una de las trabajadoras del municipio. Gracias por ver el video.